Argentina es el país de Latinoamérica que más encarece los pasajes con los impuestos. Cada vez se nos hace más difícil viajar a los argentinos. Un 112% se encarece un pasaje aéreo. Mientras tanto, la carga tributaria en Perú encarece 18%. La carga tributaria en Paraguay encarace 2,5%. Así que vamos a consultarle a Fernando Blanco Muñoz, director nacional de Defensa del Consumidor. Hola Fernando, ¿cómo le va? Buenas tardes, buen año. Hola, buenas tardes María, buen año. Un gusto saludarla a usted y a toda la audiencia. Bueno, encantada. Bueno, estábamos hablando de los pasajes. A ver, hagamos algo simple cuando alguien va a sacar un pasaje de avión. Está el precio del pasaje, que bueno, más o menos uno dice sale tanto. Ahora, lo más caro es la cantidad de impuestos que tiene el pasaje. Eso lo encarece muchísimo y hace que ahí dudemos, ¿no? Sí, la Argentina tiene un régimen tributario que se ha montado sobre los pasajes aéreos internacionales y en parte también los nacionales, María. Lo cual nos ha puesto a la vanguardia en cuanto a precios en todo nuestro continente, las cifras que ustedes estaban dando. Sobre el valor de un pasaje, la Argentina le recarga un 112% con impuestos y con tasas y con percepciones a cuentas de otro impuesto. Es un combo que son casi 10 ítems que hay que calcular y que si uno hace la búsqueda en las webs de las empresas aéreas o de las plataformas online de agencias de viajes, va a ver que es más cara toda la carga tributaria que el propio valor del boleto, ¿no? Esto tiene que ver con una decisión del gobierno. ¿Podemos desglosar, por ejemplo, cada impuesto, cada uno de estos impuestos? ¿A dónde va? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos que pagarlo? Bueno, centralmente, primero lo tenemos que pagar porque el gobierno está escaso de reservas, entonces lo que se ha intentado es desalentar la compra de pasajes al extranjero porque eso implica una salida de reserva de dólares. Entonces, este encarecimiento, por supuesto, hace que menos gente pueda viajar. Seguro. Lo segundo que se ha hecho es eliminar la posibilidad de pagar en cuotas. En cuotas, sí. Era una herramienta muy útil para los consumidores porque pasajes que a lo mejor tenían un impacto fuerte en la economía familiar, en cuotas se hacía más llevadero. Entonces, ese escenario se traduce en, primero, el impuesto país, que es un impuesto del 30%, está vigente desde diciembre del 2019 con la gestión del presidente Fernández. Ese es un impuesto. La tasa de la Administración Nacional de Aviación Civil, de la ANAC, es una tasa, un monto fijo. El impuesto al turismo es el 7% del monto del pasaje. Es un monto que eso ya venía por ley. Se supone que se van a comentar el turismo y que va a la cuenta del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. A partir de ayer se sumó la tasa de seguridad en la aviación que va a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta es una tasa nueva. Es un proporcional del sueldo de un funcionario de la PSA. Así se ha establecido. Esto se creó en la ley de presupuesto 2023 que votó el Congreso, sin avisar a nadie, apareció esta tasa. Que también es sintomática porque donde la Administración Pública Nacional tiene problemas de gestión y no sabe cómo resolverlos, crea una tasa nueva. Se supone que la tasa que ya se pagaba de la ANAC era también para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero como la ANAC no le estaba girando los fondos, lo que hizo el gobierno fue crear una tasa nueva para la PSA. Entonces, el escenario realmente es muy complicado. Hay una estigmatización también del viajante. Hay una estigmatización del viajante en el sentido de que se piensan que todos los que sacan pasajes al extranjero son para ir de vacaciones al Caribe y no es así. El pasaje al exterior hoy por hoy tiene que ver también con estudiantes que van a formarse al extranjero. Con hijos que se van del país también, ¿no? Sí, ellos se van y sacan pasajes de ida, por lo menos por ahora. Pero yo digo pasajes que realmente impactan, por ejemplo, misiones comerciales. Cualquier empresario argentino que tiene que viajar a competir en el mundo con sus productos se alarga en peores condiciones de precio, ¿no? Porque ya los pasajes son más caros. Tiene que ver con cuestiones de salud. Mucha gente viaja al extranjero para hacerse tratamientos de salud. O sea, no todo es viajar a tomar sol al Caribe. Familiares, ustedes saben que hay muchos ciudadanos en nuestro país que tienen familiares en países directos. A eso me refería, ¿no? A ver a los hijos, la familia que se fue. Pero además la realidad es que por más que uno vaya a tomar sol al Caribe, imagino que si va a tomar sol al Caribe, trabajó todo el año para poder tomarse las vacaciones. Lo que pasa es que después no puede. Y además ha pagado los impuestos durante todo el año, el resto de los impuestos, ¿no? Eso está fuera de discusión. Uno puede irse de vacaciones a donde quiera y con el fruto de su trabajo puede elegir el destino turístico que quiera. Lo que yo trato de compartir es una reflexión sobre la estigmatización. Totalmente. Pensar que todos los que sacan un pasaje no hacen solo por turismo internacional, no es así. Y que no está mal que tampoco sea por turismo internacional. Absolutamente, Fernando. Absolutamente. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen año. Gracias. Un abrazo.